En el Bucero Mix Vol. 6 escuchas a R.B. Producer El color de tus ojos despertó mi interés Y solo tengo ganas de verte otra vez Dime que no está prohibido Quizás me animo y te pido verte el sábado a las diez El color de tus ojos se robó mi atención Te vas metiendo dentro de mi corazón Perfecto en cualquier sentido Con pantalón o vestido robas mi respiración ¿Qué más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad? Me gustas tanto y eso es toda la verdad Me siento emocionado, no sé si te ha pasado Que si pudiera te diera de lunes a domingo sin parar Esto que siento no se puede comparar Y si ves que me sonrojo, si te burlas no me enojo Yo solo sé que de ti me enamoré El Bucero Mix Vol. 6 Exclusivo de Galaxy Music Records El único y original Desde New York R.B. Producer Me da mucha tristeza ver cómo eres No es que lo exagere Nada te reprocho Nada te pregunto Solo si me quieres No sé No sé Que ahora no esto se arreglaría Más que mentiría Si te digo algo Como por ejemplo Que no pasa nada Parece Es nada más cuando tú quieres Cuando tienes ganas Me duele No te importa si se muere Este corazón Que a pesar de todo Todavía te ama Están sobrando los motivos para irme Y lo que más me da coraje es tu postura Parece que estás obligándome a rendirme Para al final decir que yo tuve la culpa Y si no cámbiate de ahorita te lo advierto Voy a empezar a ser igual que tú conmigo Y no es venganza ni reincorre ni mucho menos Es simplemente dar lo mismo que recibo Hace mucho más difícil lo que tiene arreno Parece que hacerme llorar Me alimente mejor Arpí Prodússer Arpí Prodússer En todos lados estás tú En las noches y en la sonrisa de cualquier persona En el azul del cielo En una bella rosa En todos lados estás tú, en ese beso tan sincero En la caricia que te hace sentir muy dentro de tu estómago ese cosquillero En todos lados estás tú, para llenar mi vida de ilusiones nuevas En todos lados estás tú, porque te quiero día de veras Y no me cansaré de amanecer, siempre a tu lado Y de decirte al oído a diario lo mucho que te amo Y no me cansaré de agradecer, lo que has traído Porque con nadie habías sentido esto que siento contigo No cabe duda que tú fuiste siempre lo que habías soñado Lo mejor es que me ha pasado Se le está olvidando Lo que hacía para enamorarme La luz emociona con las hechas importantes Eso me preocupa Porque siempre ha sido detallista Me aparezco y desaparece De mi vista Ser el amor no le interesa Algo está pasando en su cabeza Y no me quiere decir Que no le hago falta Que no tiene ganas de seguir Está gritándome con su silencio Que a mi lado no es feliz Ya no le hago falta Hacer todo bien Me salió mal Si está deseando terminarlo No es Tú eres Tu sueño Realidad Si no le hago falta Estar aquí Está de más R.B. Proposer R.B. Proposer Me gusta más cuando te vas Que cuando llegas Te gusta ser Como yo no he sido Contigo Yo te respeto Te doy tu lugar Tú me das menos Y cada vez más Menos me das Menos me das Quiero entenderte Quiero creerte Pero si no cambias Tengo que dejar de verte Es muy probable Que se termine Lo que empezó No eres quien eras En un principio Eras mejor Y es que hablas De no sé quién De no sé qué Dime por qué Si yo te he dado Lo mejor Calidad y cantidad De amor Calidad y cantidad De amor Y es que nunca Vas a poder Dejarte ser Mala conmigo Y tengo que Desaparecer Peleas y reclamas Sin tener razón Y la decisión A lo mejor Te olvido A lo mejor Jamás A lo mejor Te pienso Un poco más Que más A lo mejor Te llamo Por las noches A lo mejor Tú vuelves Mi llamada Te juro Que no estoy Exagerando Cuando te digo Que sin ti Soy nada A lo mejor Tú tienes Más orgullo A lo mejor Yo tengo Más problemas En recordar Que una vez Me dijiste Que estar conmigo No vale la pena Pero ¿Quién Olvida El amor De su vida En un par De días En un par De noches Oh Tal vez Solo tú O tal Vez Ni tú Pues si me Olvidas Así Nunca fui El amor De tu vida A lo mejor Te llamo Por las noches A lo mejor Tú vuelves Mi llamada Te juro Te juro Que no estoy Exagerando Cuando te digo Que sin ti Soy nada A lo mejor Tú tienes Más orgullo A lo mejor Yo tengo Más problemas En recordar Que una vez Me dijiste Que estar Conmigo No vale La pena Pero Pero ¿Quién Olvida El amor De su vida En un par De días En un par De noches Oh Oh Tal vez Tal vez Solo tú O tal Tal vez Ni tú Pues si me Olvidas Así Nunca fui El amor De tu vida Mezclan de vivo Army Producer No sé por qué me vais Si lo nuestro terminó Me sigo haciendo daño No saber decirte adiós No sé por qué me aferro Si me hundo en el dolor Rompiste nuestro cielo Como también mi corazón Y hasta parece que lo hice Todo en vano Si no está la sombra De tu amor Y me presilla Donde voy Y por si no recuerdas Me dijiste Que me amabas Y por si no recuerdas Fuimos fuego Y fuimos agua Que por si no recuerdas Tus abrazos Eran míos Porque si no recuerdas Porque si no recuerdas Te llené Cada vacío Y por si no recuerdas Te diré Que aún Te necesito Se va a ser Se búsquedas Se búsquedas De tu amor Se búsquedas Y por si no recuerdas En esta ocasión te presentamos El Fusero Mix Vol. 6 Me enseñaste lo dulce de la vida Estando a tu lado el mundo sonreía No había un instante que me descuidaras Para mi era todo ver cada mañana tu mirada Pero se fue entre mis manos el amor que me tenías No sé quién tuvo la culpa, fueron tantas tonterías Bueno sé qué hacer, quisiera volver Pero tú ya no eres mía No he logrado aprender Cómo se vive sin ti Hoy se ha vuelto nostalgia cada uno de los besos que a tu cuerpo le di Llora mi corazón Por no poder cumplir Me metí en este juego y ahora ya de mi enredo no consigo salir No he logrado aprender Cómo se vive sin ti Pero se fue entre mis manos el amor que me tenías No sé quién tuvo la culpa, fueron tantas tonterías No sé quién tuvo la culpa, fueron tantas tonterías Hoy no sé qué hacer, quisiera volver Pero tú ya de mi enredo no saber Pero tú ya no eres mía No he logrado aprender Cómo se vive sin ti Hoy se ha vuelto nostalgia cada uno de los besos que a tu cuerpo le di Y ahora mi corazón Llora mi corazón Por no poder cumplir Me metí en este juego y ahora ya de mi enredo no consigo salir No he logrado aprender Cómo se vive sin ti Metal y la sexta niño El Bucero Mix número 6 Me metí en este juego y ahora ya de mi enredo no consigo salir Gracias por ver el video